bueno lo que primero que voy a hacer es ahorita no vamos a entrar a rhino vamos a entrar al software de mathmode espero ya lo hayan descargado la verdad es muy sencillo instalarlo solamente se debe descargar el zip y aplicar bueno ejecutar como administrador después de eso pues ya automáticamente se instala no pesa mucho y bueno lo bueno es que es un software que nos va a poder permitir como ya lo habíamos mencionado poder visualizar cómo trabajan las funciones matemáticas en el espacio tridimensional no a partir de la utilización de ecuaciones diferenciales y bueno utilización de varios teoremas que bueno no vamos a ver a fondo pero si voy a aclarar algunas cosas que vayan saliendo en este caso bueno nos presenta mathmode 2 2 barras en la parte superior izquierda pueden ustedes visualizar que dice parametric and isosurface no al inicio yo les comentaba de que este tipo de superficies tienen diferente forma de mapeo vale si nosotros accedemos a parametric nos van a desglosar una lista de superficies que en cierta forma se visualizan en el espacio euclidiano pero su generación es diferente vamos a meternos a isosurface para poder explicarles ahorita el primer ejercicio vamos a ver el mapeo de isosuperficies vale las isosuperficies se utilizan mucho en la ingeniería en la mecánica de fluidos en análisis de viento para ver cómo se comporta a través de una simulación por medio de vectores el mapeo de regiones vale entonces bueno nosotros podemos utilizar este mapeo de regiones para poder utilizarlo en un diseño arquitectónico o en un diseño que nosotros vamos a utilizar vale entonces bueno en principio las isosuperficies se presentan como ecuaciones polinómicas vale esto esto requiere que son ecuaciones lineales y que no requieren otra función para poder evaluar parte de la superficie todo está en conjunto en una sola en una sola en una sola función vale entonces van a tener tres variables que es x y z vale y esto infiere que va a tener tres intervalos de dominio vale en este caso más nos presenta en la parte inferior de aquí del detalles del modelo dependiendo de la superficie su dominio vale en este caso nos está explicando que es dominio en x y y z vale en este caso el dominio inferior va a ser un valor inferior vale va a ser un valor el mínimo y esto donde lo vamos a encontrar pues en específica especificaciones de la superficie en algunos archivos matemáticos en donde nos van a estar diciendo cuáles son los dominios de la superficie no de dónde a dónde va el intervalo que se va a estar evaluando entonces por ejemplo si yo entro a esta superficie automáticamente ya me cambió los valores de sus dominios vale entonces cada superficie va a tener un dominio diferente vale y esto al modificarlo pues nos pueden dar diferentes valores vale entonces entendamos primero que el dominio va a ser la forma en que vamos a estar evaluando la los conjuntos de los puntos para poder mapear la superficie vale en este caso a nosotros nos interesa llevarlo a un lenguaje arquitectónico un lenguaje constructivo o a un programa en el cual nosotros podamos utilizarlo para la representación o el uso de la arquitectura no simplemente quedarnos en el análisis matemático que obvio es importantísimo poder entender cuál es su origen vale entonces retomando cada superficie va a tener diferente ecuación no todas tienen las mismas hay algunas que están divididas por familias que se que son similares en sus funciones pero varían tienen variaciones vale entonces nosotros vamos a tomar estas funciones de aquí y las vamos a transcribir a grasshopper para poder mapearlas vale entonces esta era como la pequeña introducción que quería decirles vamos a verlo en el siguiente vídeo para poder ahora sí que empezará a transcribir estas superficies a lo que viene siendo rhino y grasshopper